El drama del oxígeno existe, no es una cuestión que se pueda soslayar. Acá el presidente de la Asociación de la Municipalidad del Perú, Álvaro Puebla Barra, ha pedido que se incauten, no es cierto, a la minería ilegal las máquinas de oxígeno que tienen. Fuera de que están tratando de generar una serie de donativos y dar oxígeno, la situación es muy problemática. Hay empresas que fabrican, son la conocida Linde Gas y otra empresa que se llama Praxer. Y la verdad es que ellos no tienen la culpa de no abastecer, porque a la hora de la obra son privados. El Estado peruano ha debido comprar, no sé, 50 plantas de gas. Pero como no lo han comprado, la gente voltea a ver a los privados, o la gente voltea a ver a las clínicas privadas, o la gente voltea a ver a alcaldes como Paz de la Barra para que les solucione el problema del gas. Entonces, a esta hora de la mañana le quiero preguntar, Álvaro, una vez más, ¿qué hacemos con el gas? Álvaro, buenos días. Sí, Litorne, hola, buenos días y gracias por esta oportunidad. Sí, pues en efecto, esta es una pura irresponsabilidad tanto del gobierno de Vizcarra como el del gobierno de Zahasti. Pero lo que más, a ver, para no ser muy duro, lo más curioso me suena, o para mí lo que me genera suspicacias, es que vengo pidiendo esto desde el año pasado, que se incauten las plantas ya identificadas de la minería ilegal. Urre, estrictamente, cuando era ministro con Ollanta, o sea, dinamitaban todo el campamento, incluidas las plantas de oxígeno. Pero bueno, lo que me parece curioso, y es por eso que estoy exhortando, y ahí he descrito a la fiscal de la nación, y me ha dejado en leído, que investiguen al partido morado o partidos similares, si es que están siendo financiados por la minería ilegal. Porque me parece sorprendente, curioso, extraño, que Zahasti y sus altos funcionarios no se hayan pronunciado en lo absoluto en lo que yo he propuesto, en lo que ha propuesto también hace meses el colegio de geofísicos, y también otras personalidades del Perú, ¿no? O sea, que se incauten las plantas de la minería ilegal que están plenamente identificadas. Por la pura, creo que no hemos comprado catería, ¿no? O sea, por la pura, que no ha comprado una planta, este, este, un satélite, ¿no? Este, y ya nosotros, como gobiernos locales, tenemos identificados 24 plantas que están puestas a buen recaudo, que podemos darles el dato tanto a las fuerzas apagadas. Ya, pero, Álvaro, Álvaro, el otro día te lo consulté cuando te entrevisté en la noche en Combaters. A mí me parece, hermano, alucinante, por decirlo menos, ya, para hablar como hablan los chiquillos, que sigamos en el tema de que viene la vacuna, que la ministra Macetti sale y dice, y busquemos, por favor, chicas, el audio donde la Macetti habla, hoy se me chispoteó, ¿no? Era el incremento, pensamos que iba a ser 200%, y nos hemos dado cuenta, febrero, hermano, de que es 300%, entonces le pido, por favor, al sector privado, a esos que saben cómo se, o sea, al sector privado, dicho se paso, tú eres... El sector privado se está fajando, ojo, con el tema de Perú, ellos, ellos, ellos se están fajando. Ahora bien, pero el privado paga sus impuestos... Pero también le ha respondido, pues, ayer. Ya, pero, a ver, pero, a ver, mientras que ubicamos el audio, o sea, el privado tiene, pues, también un límite, ¿no es cierto? Porque el privado te regala del bolsillo propio, y del propio, y del propio, pero el límite del privado se da cuando el Estado ni siquiera pone el avión y te pone trabas en el aeropuerto, hermano, hay una planta que está hace dos meses. Escuchemos a la maceta y a ver si tú me explicas, como tú eres del sector público, de repente tienes datos que no tengo yo. Escuchemos. Se calculó un 200% de aumento del consumo de oxígeno. Ya estamos en 300%. Las nuevas mutaciones del coronavirus están haciendo que esta segunda ola sea un verdadero tsunami a nivel mundial y, por supuesto, también entre nosotros. Todos los sistemas de salud, todos, estamos muy afectados por la pandemia. Todos estamos cansados. Estamos tristes por las dificultades que tenemos para atender a todos en medio de un sistema de salud que es muy frágil, especialmente por la impotencia ante la pérdida de vidas de nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo y las personas que llegan a nosotros buscando ayuda. A ver, Álvaro, como tú has sido hijo de mi profe, escueléame después porque tu papá no está. A ver, ¿cómo puedes entender? Mira, yo te lo digo como víctima de alguien que ha padecido de esto, básicamente con la muerte de mi padre. Escuchar esto a Pilar Naceti, francamente, pues es una burla, no que ella ya se vaya a administrar su casa. Ella ya, o sea, es ineficiente, lenta, o sea, no tiene capacidad resolutiva. El gobierno no tiene capacidad resolutiva. Esto ya se conocía desde el año pasado. O sea, yo no entiendo, Pilar Naceti, que ya, que es una sucesora de Vizcarra y ahora con el partido morado, con Zagasti. Yo no sé qué cosas han hecho con, o sea, qué cosas han planificado con él. La señora era jefa del comando COVID. Antes de ser ministra, ella ya estaba en coordinaciones con Zamora, que tiene el cuajo, hermano, me vas a perdonar el francés de salir de televisión. No, pero Zamora debería ser investigado, pues obviamente, ¿no? Por genocidio en la próxima administración. Así como varios, este, alto, bueno, así como altos funcionarios. Entonces, hablando de omisión, hace días también, te tuve en Combaters, nos mostraste una cotización, porque eso es lo que fue, de un organismo gubernamental chino que se llama la Ruta de la Seda, The Silk Road, que es un organismo cuyo presidente es un ministro de Estado, diciendo que tenían a la disposición del Perú, no recuerdo el número, creo que 20 millones de vacunas Sinovac, y que habría que pagársela simplemente, pero que eso lo tendría que canalizar el AMPE, la Asociación de Municipalidades, a través de la Cancillería. La respuesta de la señora Massetti en el Congreso y la señora Violeta es que no tratan con intermediarios. ¿Tienes alguna novedad de este caso? Lo que pasa es, mira, esto yo lo he declarado ayer, es falacia y es mentira, de que los laboratorios todos, o sea, dicen, o sea, acá el gobierno está mintiendo, y es una falacia, y que la fiscal de la nación se ponga las pilas y comienza a investigar. No es que los laboratorios únicamente se tratan con los gobiernos, pueden tratar con cualquier persona. No es que lamentablemente acá se están monopolizando. Acá están creando un problema para ponernos en vilo, ¿no? Y ellos mismos monopolizar el tema. Lo bueno es que a nivel congresal ya nos hemos movido en varias bancadas, y hay varios proyectos de ley, y esperemos que la presidenta roja del Congreso, que francamente no tengo ningún tipo de comunicación, y tampoco lo quiero tener, lo ponga en agenda estos proyectos de ley que tienen como finalidad que los privados adquieran las vacunas, y lo que yo propuse es que los privados adquieran las vacunas, pero que den un margen de 10 a 15 por ciento por responsabilidad social a la gente que más necesita. 500 empresas grandes, pricos, ¿ya? O sea, que compren. Con eso ya estamos vacunando por responsabilidad social, ese 10-15 por ciento, a más de 5 millones de personas, pero que además nos den la oportunidad a los gobiernos locales y regionales de poder adquirir las vacunas, ¿no? Gobierno a gobierno o directamente con los laboratorios. Yo te soy franco, si esta ley sale en dos semanas, se pone en agenda y lo refrenda el presidente interino, nosotros vamos a adquirir las vacunas como gobiernos locales, regionales, privados, más rápido que el gobierno. ¿Por qué? Porque no tenemos lo vistas, porque lo hacemos de frente, transparente. Yo el día lunes estoy presentando una acción legal, una acción a via data, para que se pueda transparentar para todos los 30 millones de peruanos y peruanas, ¿no? Las cláusulas de confidencialidad, porque me parece extraño que la misma China me diga, ¿no? La misma laboratoria me diga, te lo vendo a 25 dólares, 10 millones de vacunas, y al Perú le venden, yo pues no sé cuántas, a 8 dólares. Eso, justamente, tiene que ser materia de investigación hoy por hoy. No queremos más casos de peajes, ya no queremos más Odebrecht. Yo creo que acá, este, Zora y Ábalos tendrían que investigar ya, de ya, no solamente al gobierno, sino también al Partido Morado, ¿no? Álvaro, Zoraida, ¿quién es Zoraida, Ábalos? Bueno, este, creo que es la fiscal de la Nación. Ayer le he mandado... ¿Qué es? Pero no estás seguro. ¿Qué es? Mira, mira, yo le he mandado todas mis, o sea, todas las amenazas contra mí, y no han abierto ninguna carpeta fiscal de oficio, ¿no? O sea, al Ejecutivo, al Ministerio Público, le importa un pepino, que hayan dejado en mi casa una granada activa. No voy a hacer, digo yo, lo digo incondicional, que el Ejecutivo, ¿no? También a mí me esté me levantando. Pero igual, nosotros ya le hemos cursado una comunicación a la PSM, por intermedio de mi director de AMPE, estamos en una resistencia civil y en el caso que no nos hagan caso, vamos a usar el mecanismo de la insurgencia civil, porque estamos nosotros constitucionalmente garantizados para insurgirnos lealmente. Ha sido muy amable con nosotros, una vez más, Álvaro Páez Lavarra, alcalde de La Bolina y presidente del AMPE. Gracias. Muy amable. Vámonos a la pausa. Somos PBO Radio 91.9 FM, la radio y UDI con fe. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia, envíanos tu video al más 5116449550. Compubailón está en CompuPalace. Compubailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además, reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo Compubailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio post-venta. Compubailón está en el segundo piso de CompuPalace, en la www.compubailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. Compubailón es la solución. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años, hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento, sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Amigos, no se pueden perder. PBO Campeonísimo, el show deportivo que verás toditita la tarde de 6 a 7 y media por Viva TV. Dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta. Aquí en PBO Campeonísimo, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1, mis buleras y la Champions. Solo por Viva TV y PBO Radio 91.9 FM, la radio con... Acércate a tus sueños con Maserati. Ahora tú también puedes tener una Maserati Levante, la SUV deportiva, elegante, velocidad, modernidad y diseño italiano. Exclusividad al alcance de todos. Visita hoy nuestra tienda para un test drive. Maserati, excelencia y pasión. Hola, estamos seguros que ya nos conoces. Te cuidamos desde hace 19 años. Y somos implacables con bacterias y virus, pero suaves con tu piel y la de toda tu familia. Somos la familia Alco Pharma. Ciencia que cuida tu vida. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de centenario.